1, 2, 1 Bueno mi gente, usen protector solar cuando vengan a casa Llegamos a Montecristi, ciudad que fue fundada en el 1506 y poblada por 60 familias de las Islas Canarias en el 1533 Segunda vez que vengo desde que era muy pequeño, así que veamos los cambios que han habido en esta ciudad que queda al norte de la República Dominicana, muy cercana de nuestro vecino país de Haití Montecristi es una ciudad que lleva el mismo nombre de la provincia y está situado al norte del país bañado por el océano Atlántico Norte justo en la zona fronteriza Debido a donde se encuentra geográficamente, el clima de la provincia es caliente y seco con una temperatura promedio de 27 grados centígrados al año así que se recomienda no exponerse mucho al sol y también puedes usar un bloqueador solar para evitar quemaduras en la piel La provincia de Montecristi es excelente para personas que le gustan las aventuras fuera de lo común Aquí podrás encontrar siembras de arroz y la gran siembra de plátano que sirve para exportar hacia otros países llamada manzanillo Un dato curioso que tenía que compartirles y sé que muchos no sabían es que aquí mismo en esta ciudad se encuentra la antigua casa donde vivía el general dominicano Máximo Gómez Hoy día es un museo dedicado a la independencia de Cuba Señores, estamos acá ahora en el gran reloj de Montecristi Es algo ya icónico de acá de Montecristi la cual es algo que caracteriza a las personas que viven acá en Montecristi Vamos a verlo Lo único que noto es que no está en hora porque son las dos de la tarde, le dice como las cuatro pero imagino que le van a dar algún mantenimiento Se le acabaron la pila Sí Algo que me llamó la atención de este parque inmediatamente son las puertas y ahora les diré por qué Ustedes saben los parques siempre tienen las puertas como de este lado pero en este parque veo que las puertas son en las esquinas si ven en cada esquina aquí hay un abierto luego todo lo demás está totalmente cercado bueno aparentemente a esta hora como hay mucho sol me imagino que por eso no hay muchas personas acá y se ve también algo un poco deteriorado así que yo espero que el ayuntamiento realmente modernice este parque como otras ciudades para que atraiga más turistas todavía aquí podemos ver también una pequeña iglesia una capilla la cual también se ve un poco como abandonada diría yo o bueno no abandonada pero se ve como que le faltaría un trabajito un trabajito de pintura y ya ah pero mira acá mira lo que estamos viendo acá en vez de haber personas en el parque hay chivos tú estás viendo eso sí, sí lo voy a tener en la foto nada ya saben el que viene a este parque se puede llevar a su chivo y a comer pero mira son muchos hasta ella estaba en donde estaba la puerta porque yo di la vuelta entera yo no la vi esa puerta y yo buscando ¿dónde está la puerta para entrar aquí? ah pero tú estás viendo como que están bueno miren llegamos al morro de Montecristi Dios santo pero esto es hermoso wow esto deja uno sin palabras yo me siento aquí como que tan tan pequeño o sea esta montaña es tan inmensa tú ves el océano todo así inmenso tú te das cuenta lo diminuto que somos bueno mi gente usen protector solar cuando vengan acá porque además de que realmente en Montecristi hace calor estamos hablando de 33 grados 95 grados 94 grados Fahrenheit el sol está bien picante así que usan su protector solar o si traen un paraguas lo que sea que le pueda cubrir el sol perfecto nosotros vamos a tomar algunas tomas a ver si nos dejan volar el drone en esta área lo que pasa es que hay un aeropuerto cerca entonces no se puede volar cerca del aeropuerto pero vamos a ver de este lado a ver si se permite para que veamos no Gracias por ver el video. Miren acá, aquí están las leyes, bueno no leyes, no, las reglas de esta área turística acá. Así que ya saben mi gente, no se permite música en esta área, no se permiten mascotas para los que viajan con mascotas, y sobre todo no fumar. Creo que con la brisa que hay aquí ustedes no van a poder prender ese cigarrillo. Wow, por esto está a otro nivel, pero mira, tenemos acceso a la playa. Con este calor no caería mal, muchas personas en el agua. Ellos no han terminado, tú ves, el acceso. Déjame ver si hay unos escalones acá. Ah bueno, sí, mira aquí, bueno mi gente, vengan a visitar a Montecristi, ya a otro nivel. Si a ustedes les gusta el calor, pueden venir. Esa es la única queja mía, porque yo realmente adoro el frío. Así que vamos a ver. Wow, bro. Esto sabe muy bien. Wow. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pude tomar imágenes increíbles con el drone para ustedes y el miedo mío era que no me lo permitiera debido a... ...al aeropuerto que hay cerca y a los fuertes vientos, pero aún así pude lograr las tomas. Espero que les guste. Ahora vamos para Puerto Plata a grabar una serie de videos allá para ustedes. Para los amantes del coco también aquí tenemos... bueno, ¿qué tenemos? Hay un coquero que vende el coco muy bueno, muy muy rico. Y miren, miren la calidad de ese coco. Así que ya saben. Ven acá al morro de Cristo. Si son amantes del coco pueden probar uno acá sin ningún problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!